Bueno seguimos Hell on Heaven Metal Fest con el buen Eddie Warboy que está súper afónico pero mucho rock and roll hermano tuviste ya tres días aquí. Tres días de puro rock and roll me quedé sin voz pero la actitud está a tope. Hermano estamos aquí que aparte de que ya eres reconocido por mucho tiempo como una pues un youtuber de los emergentes de este rollo del rock reviews de guitarras y la madre pues estás en una tremenda banda que hoy tocó no Fractal Dimension a ver cuéntame cómo les fue cómo estuvo la vaina. Pues nos fue muy bien el audio estuvo increíble me sentí muy bien arriba del escenario quizá las puertas se abrieron un poquito tarde y no nos vio la gente que esperábamos pero toda la gente que estuvo ahí estuvo entregada y nos divertimos muchísimo. Ya habían tocado en un escenario de estas características. Estabas literal abrías el Main Stage no? Main Stage en Heaven Stage. Hemos tocado en el escenario que está abajo de Heaven Stage que pero esto es otro nivel es una producción totalmente enorme muy buena. Y literal wey puedes decir wey que abriste el escenario donde va a estar creo que es el de Kiss no? Es el de Megadeth. Es el de Megadeth wey pues el escenario donde estaba Megadeth wey. Es Slipknot incluso ayer tocó ahí. No estamos muy emocionados de eso. Flipando hermano bueno pues un gusto enorme hermano de estar aquí como siempre sigue echándole con todo wey. Neta tu contenido está súper perro y pues a darle, a darle. ¿Qué pedo con Fractal Dimension? ¿Tiene algún plan? ¿Gira o algo así? Pues nos vamos a aventar unos seis meses de encerrarnos, no tocar y hacer solamente canciones, canciones, canciones y esperamos sacar nuevo disco el siguiente año. Y se viene nuevo tourcito y muchas sorpresas. Ya está hermano, seguimos Hay Jacks Den Bro con The Dwar Boy. ¡Pau!